por desobediente que bonito pelo apretalo viejo como vas a bailar en los 15 años no estás enferma solo por una hora ¿Puedo ir con alguien y ellos decían que estaban enviando aquí? ¿Puedo ver? 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 Vengo por este Este es negro Este es en blu ¿Puedo ver? 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 ¿Lo tienen? ¿Puedo ver? y los case no tienen los case de esos van a estar en esa pared están todos scattered pero te va a decir también tenemos los vidrios los que no tenemos ahorita este está bonito 50 bolitas ah pero como tengo el descuento al que me están dando pregúntale si aplica estoy agarrando mi nuevo teléfono este creo que solo es gracias ya con mi teléfono empezando empezamos a grabar pues con mi teléfono estrenando mi teléfono mira bonita bonita se mira claro y ahorita pues vamos a empezar a hacer sopita se mira muerto se mira muerto se mira muerto se mira muerto se mira que eche un col ahí por favor problema problema de este chavalo el chibetismo me corren porque ya no me ha gustado ella quería jugar tocker te mira guapa bien guapa bien guapa ajá 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 sin vergüenza sin vergüenza no hay que te miren tus amigas mira ya dejaron el icy hat mi marido me está ayudando a cocinar una sopita así es que los hombres también se meten a la cocina porque son hombres lo que significa que no pueden cocinar mira si la que te lo tiene en su cuarto me gusta mi teléfono se mira bien clarita bien y medio se mira como más nítida la pantalla en verdad tenemos un desastre pero es porque estamos empezando ahorita que está lloviendo y merecemos una sopita entonces vamos a empezar a cocinar y a limpiar pero estaba probando mi teléfono yeah mire esta vieja está quejándose es la de tu mujer igual es la de la arena no te la sabe trae cartera trae todo a la casa ya después lo voy a ir mira como se ve la cámara 3d lo que me gusta es que trae el sensor trae el sensor para la luz cuando está oscuro pero trae un como lo extra rojo ahora todos bien comido están esperando la segunda tanda maduro frito queso frito gallopinto y un cafecito alonica cacaíto y el o la otra que bárbara pobre el asiento hoy son nuevos déjame decirte ni un año tienen ni medio ni dos meses que te sentas más en el aire cuando vení yo no lo uso todos los días ni yo la segunda comida del día queso de freír maduro gallopinto y las visitas que se lo van a comer fíjate que así se mira Melvin aquí ustedes están en mi casa yo así que yo tengo que grabar lo que yo quiera si no te miras porque ya la queirita te tapó y más la oscuridad ya ahora si te miras te puse luz a limpiar se ha dicho después de lo de ayer está sucio lavar trastes lo que sobró de la sopa ayer estoy lavando y mi salo está pasando a mi está rasurando acá ha estado lloviendo y el el de este está hay 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 de chate venga aquí 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 la esté tocando es perezosa tenemos que limpiar acá pintar todo esto tenemos las cosas pero no no hemos podido por lo que ha estado yo he vivo he ves antes se metió una casa que no es de ella sal de ahí que esto no es tuyo así que hoy toca limpieza no anda frío con los pies afuera ahí en el piso ay es pasar vacuum mis chinelas quedaron ahí limpiar este piso que está bien sucio estoy lavando todo esto te lo pongo por la lluvia tratando de dejar limpio que ya mañana lunes ya todo el mundo va todo el mundo ya va a trabajar entonces por eso ya vamos ya vamos a trabajar la cocina ya casi ya voy ya voy falta un poquito hasta lavar estas carpesas para que queden limpias cuidado te mata se la va a llevar la perra oye que va a dar una troca en la media ahí esta mi troca pero me la limpia Kevin ay ya acá vamos acá viejo vas a comer señorita para que se acabe la señorita muchas gracias por el lejón solo se me olvido como dar esos cojines esta frio, frio no hola ya regresé estaba haciendo un tutorial de estos mis viajes que me ven y por eso me ven asi acabo de terminar de grabar este tutorial pues no hay mucho no les puedo grabar tantas cosas porque pues no hemos hecho nada todavía en cuestión de hemos hecho algo diferente nos quedamos como les decía en casa terminando de hacer porque ya mañana es lunes y ya todos nos vamos al trabajo ok entonces pues solo hicimos lo básico limpieza de casa lavar laundry hacer laundry osea lavar ropa ahí se desenfocó ok ahorita regreso ok como les decía solo lo básico que es la limpieza mi esposo limpio la yarda mi esposo limpio la yarda yo limpio la casa eso prácticamente lo que ya para dejar listo para mañana porque de lunes a viernes pues andamos todos trabajando y los de mis hijos también nadie le da tiempo prácticamente de estar limpiando entonces creo que para cuando ustedes vean ya este tutorial ya va a ser como para lunes más que todo y ya pues eso es todo casi nada hemos hecho diferente estamos pensando a ver si vamos queríamos ir a la iglesia hoy en la noche al servicio pero el problema es que mi hija que él se torció el pedido en la escuela cuando solta el bueno hoy le amaneció un inflamado y si la forzo que ponga el pie como que no va a estar lista para mañana la escuela y es lo que estoy tratando de no ir al hospital porque me gusta ir al hospital pero si lo tengo que hacer pues voy a tener que llevarla mi esposo está viendo que con ella ahorita ya son las 6 de la noche de la tarde noche no se como le quieren llamar y todavía hay un poquito de sol como si quiere y no quiere salir pero así ha estado todo el día como triste que se va regresa el sol ya y ya pues eso fue todo le grabé el tutorial creo que ahorita voy a buscar como ir a comer algo porque no he comido nada por andar limpiando y ya siento lo que tengo que hacer y mi hijo si va a ir a la iglesia se está listando porque el servicio antes era en la mañana ahora lo pasaron a la noche entonces entonces él va a ir como me quiso dar mi graña a mi todavía ando un poquito mala pero pienso que por el frío porque estaba bien y de pronto se me también bien entonces a ver que se me ocurra para la próxima semana grabarle a veces no les quiero grabar todo el tiempo porque pues tampoco no se trata de borrerlo verdad y ahorita pues prácticamente como les digo ya no les puedo grabar más nada porque ya no hay más nada y ahorita solo vamos a mirar películas creo un rato cenar porque ya no tengo que hacer cena y si Dios quiere pues nos miramos en el próximo tutorial y gracias por ver mi video y si te han gustado lo que han visto no tengas miedo de poner tu like allí o comentar a veces las personas dicen no lo veo o algo el video y por qué van a creer o van a ver que no lo veo no yo no me doy cuenta quiénes son las personas que lo ven lo subo a Facebook a mí a Facebook el link lo dejo pero realmente me aparece me aparece a mí solo en 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 mi youtube la cantidad de personas que lo puedan lo están viendo pero no los nombres eso así que no tengas miedo de darle un like o comentar o algo porque realmente ah solo si dejas tu comentario te sabré que eres tú pero realmente no veo el porqué les pueda dar algo de pena a las personas dar like digo yo si siempre no le vamos a dar gusto a todos no pero bueno es decisión de cada quien y la verdad de las cosas que les agradezco mucho a las personas que han estado apoyando mis videos mis locuras porque es una locura y si esto lo estoy haciendo con un propósito no es con el fin de ganas se llama dinero ni nada por el estilo sino que es algo que cuando supe miré lo que las demás personas hacían me pareció simpático y yo no desde ahorita que me gusta grabar sino que siempre desde hace mucho tiempo atrás cuando solo existían tal vez las cámaras de foto o video yo siempre era la primera que compraba uno para grabar cualquier cosa y tener siempre los recuerdos para mi y mi familia aún conservo varias cosas de cassette cuando mis hijos estaban pequeños cuando fui mi primera vez a Nicaragua que fue la primera vez que wow ahora yo lo veo y digo wow como era entonces por eso estoy haciendo estos vlogs para el día de mañana que mis hijos vean mi familia que como pasa el tiempo y como nosotros los humanos cambiamos estamos cambiando una cosa otra y es algo bonito tener como un diario de vida pero en grabaciones no es escrito entonces es por eso que lo hago no porque quiero que la gente se entere de lo que yo hago o porque quiera ganar dinero o algo no lo estoy haciendo con ese fin pero bueno espero que me apoyen y gracias por ver mis videos con eso no no yo no ni que ni 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 ni